hola campeones y campeonas de esta sensacional y espectacular empresa junez vamos a hacer otro tutorial vamos a aprender a hacer un registro a inscribir a una persona lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la oficina de la persona sobre o bajo la cual queremos hacer el registro es muy importante porque si no lo hacen pueden registrar una persona en otro lado con otra persona y obviamente perderían ese registro siempre nos ubicamos en nuestra oficina digitando el www.zulogin.gunesglobal.com inmediatamente vamos a ver que aquí aparece nuestro nombre aparece el correo y ya con esto estamos verificando que definitivamente estamos en el lugar correcto hacemos un clic en inscripción o inscríbase ahora nos lleva a esta página aquí escogemos el país vamos a escoger colombia escogemos el idioma español y así mismo podríamos escoger cualquier otro país o sea de aquí mismo desde colombia podemos afiliar a otra persona en otro país simplemente lo que hacemos es escoger el país cualquiera que sea bolivia perú lo que sea lo escogemos y obviamente la página nos va a llevar y que va a quedar registrado en el lugar que es en este caso colombia escogemos español decimos continuar aquí aparece el registro damos a aceptar a las condiciones si quieres puedes leer todo el plan de compensación puedes leer todo esto pero generalmente nosotros lo que ya hemos hecho es haber explicado a nuestro a nuestro a nuestra persona la persona que se va a afiliar con nosotros sobre lo que es la compañía como tal de hecho por eso ya lo está haciendo ya está registrando damos continuar y nos lleva a este menú muy importante aquí pueden cambiar ustedes el idioma pero como ya sabemos que es español pues como español aquí aparece el nombre del patrocinador muy importante que aparezca el nombre del patrocinador que ustedes quieren tienen que verificar esta información identificador del patrocinador o sea el login de la persona que los está afiliando aquí en url van a colocar el nombre que ustedes quieren la dirección por ejemplo vamos a colocar Pedro Pérez recomiendo que sea en minúscula Pedro sin espacios Pérez y damos verificar dice que está en uso por lo tanto tenemos que colocar otra cosa Pedro Pérez G por ejemplo digamos que es el siguiente apellido y verificamos y aparece que está perfectamente para que lo utilicemos en la contraseña vamos a colocar una cifra puede ser alfanumérica nosotros en este equipo estamos recomendando pues el número de cédula pues no se olvida inicialmente pues después lo pueden cambiar pero el número de cédula como para que la persona definitivamente no se le vaya a perder la contraseña porque es bien difícil en caso tal colocamos el nombre el nombre es muy importante cuando dice nombre en inglés es que no tenga ñes ni tildes ni nada de eso el apellido aquí lo dejamos vacío vamos a llenar este caso este caso aquí Pedro Pérez Giraldo digamos que es esto es inventado entonces mira automáticamente me llena estos espacios esto de compañía lo podemos dejar en blanco escogemos la fecha de nacimiento digamos mayo 13 importante que sea mayor de edad digamos el 73 aquí donde dice seguridad social colocamos el número de cédula digamos vamos a colocar cualquier número 94 458 7 4 X en el nombre del coaplicante es por si de pronto la persona tiene el esposo la esposa y quieren incluirlo dentro de dentro de dentro de la compañía para que quede en caso tal para los premios y para lo del dinero en fin todo que la persona quede como socio de la persona que está haciendo el negocio el correo electrónico el teléfono sin guiones el teléfono aquí hay que colocar el fijo digamos que si es en Colombia 57 2 digamos que es del valle del cauca y colocamos el teléfono 275 48 57 por dar un ejemplo igual vamos a colocar el código del país y el código de la región y el número telefónico y en el número celular si colocamos el que es 310 525 78 4 en el nombre del envío postal vamos a colocar exactamente el mismo nombre de la persona a la que va a llegar o sea en este caso Pedro en la siguiente casilla Pérez Giraldo la dirección vamos a colocar una dirección a donde queremos que llegue el pedido aparecen dos direcciones porque en caso tal puede ser que tengan dos direcciones la dirección donde quieren que llegue el pedido y una dirección opcional en caso tal de que no pueda llegar a este lugar pase cualquier cosa la compañía lo que hace es llegar a la dirección 2 colocamos la ciudad el estado es muy importante todos estos datos son muy importantes el código postal lo podemos colocar como código postal lo podemos investigar en Google o simplemente lo podemos llenar con 5 ceros en esta siguiente dirección de envío en esta siguiente casilla simplemente si el si la persona que va a recibir el pedido y todo siempre va a ser la misma que está inscribiendo que generalmente es así simplemente le damos clic aquí y automáticamente se llenan todos los datos otra vez incluyendo dirección todo no colocó dirección aquí porque como no la he llenado acá por eso en esta parte ya llenos todos estos datos es importante que se llenen bien todos estos datos aquí automáticamente me aparece el starter kit que es nuestro valor de afiliación 29.95 dólares esto ya viene por construcción por defecto está allí y aquí ya vamos a escoger el paquete que quieren con el que la persona quiere entrar está el paquete jumbo el paquete embajador el paquete este es el paquete jumbo por un año este es el paquete jumbo aquí aparece cuánto vale cada paquete aparece también cuántos puntos se otorga cada paquete el supremo por 500 dólares aparecen los básicos si tú quieres consultar qué productos tiene simplemente haces un clic aquí abajito y ahí te aparecen qué contiene por ejemplo el básico de Lumines aparece un suero aparece una hidratante de día y aparece la reparadora de noche y también aparece cuántos dólares se va a ganar tu sponsor o sea la persona que se está afiliando afilia una persona con este valor y ahí dice que me voy a ganar 25 dólares por eso pero si yo por ejemplo voy a afiliar a alguien con un embajador también aparece todo miren aparecen aquí todos los productos aquí aparecen tres sueros aparecen dos 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 hidratantes de día aparecen dos de noche aparece la limpiadora dos también una corporal aparecen dos dos mascarillas que hacen lifting aparece un reserve aparece una mpm un finity dos vidasel y dice que es calificado Zafiro o sea puede ganar los bonos de Zafiro durante 182 o sea seis meses y que nosotros nos vamos a ganar 250 dólares entonces escogemos simplemente el paquete digamos que escogemos este el embajador que es la mejor forma de entrar igual podemos escoger pero también tenemos la opción de crear un paquete y en crear un paquete pues obviamente simplemente vamos a determinar qué productos podemos hacer aquí se deja así como está podemos de una vez programarlo dejarlo como incondicional inicialmente el autoenvío escogemos escogemos el producto vamos a escoger cualquier producto digamos que tenga mínimo 60 puntos no mira tú observas aquí que este 75 120 entonces digamos que escogí la mpm simplemente hago es un clic ese producto mensualmente lo pueden cambiar si quieren y dar inscripción completada como aquí me faltan unos datos me va a mandar a decir que falta la contraseña que falta todo esto cada vez que te falte algo algún ítem allí de esos la compañía te va a mandar obviamente te va a mandar otra vez a revisar para ver qué es lo que te está haciendo falta ya he hecho esto pues simplemente tienes la posibilidad de pagarlo con tarjeta de crédito puedes pagarlo en cash o sea en efectivo haciendo una consignación en el banco o puedes pagarlo a través de uno de tu patrocinador o alguien de la organización que te haga un token un token es pagar con el dinero que alguien se ha ganado ya y lo tiene en su oficina o sea en su wallet en su billetera electrónica hecho esto simplemente la persona es ya bienvenida al equipo de UNES si es con tarjeta de crédito queda online si es con token queda online también o sea inmediatamente que queda afiliado el pago queda como exitoso si de pronto se hace con consignación en efectivo pues ya simplemente lo que se hace es que se consignan el banco y una cuenta como tal y eso es un procedimiento que puedes que puedes averiguarlo directamente con la persona que te está afiliando ya todos tenemos esa información entonces es muy sencillo no es nada del otro mundo con esto es la forma así de sencillo de registrar una persona para que nosotros tengamos en cuenta que el objetivo es no solamente registrar una persona sino tener en cuenta que vamos es ayudarla a servirla en el momento en que se registra con nosotros es una persona que se vuelve responsabilidad de nosotros personas que necesitan de nuestra ayuda de nuestra guía por eso es muy importante que te auto capacites para que así puedas capacitar a otras personas este tutorial es para tu ayuda para que lo utilices y para que lo utilices también con tu organización espero te haya servido de mucha ayuda y cualquier cosa siempre conéctate con tu patrocinador Dios los bendiga